Santos Laguna recibió en el Estadio TCM la visita de los Tuzos del Pachuca en busca del pase a la Liga del Torneo Apertura 2020, aunque las desatenciones en la defensa terminaron costándole bastante caro a los guerreros. En la primera anotación de los Tuzos, Víctor El Pocho Guzmán apareció por sorpresa y empujó el balón sin marca. En el segundo gol, Carlos Acevedo, arquero de los Laguneros, rechazó el esférico en tres ocasiones tras un cobro de tiro libre, hasta que Óscar Murillo apareció sin marca y empujó el esférico. La tercera anotación de Pachuca llegó en una descolgada velocidad, por lo que la afición estalló en las redes sociales en contra del aparato defensivo de Santos Laguna, asegurando que Carlos Acevedo no puede solo, destacando las atajadas del joven guardameta. ¡Suscríbete al canal!